Muy buenas noches, don Juan Carlos Aguilera, ¿cómo estás? Muy buenas noches, yo soy María. Muy bien, muchas gracias por esta comunicación y la oportunidad de poder conversar contigo. Faltaría más. Tú ahora mismo estás en Chile. Estoy en Chile, efectivamente. ¿Qué es tu tierra? La tierra que me dio una sed y espero que me vea morir, la Finisterre, como se dice, en un sentido así clásico, antiguo, ¿no? Sí, señor. La tierra que descubrió Colón. ¿Qué os está pasando en Chile? Porque desde aquí España lo único que elegan son noticias alarmantes de casi toda Latinoamérica. Pero Chile de manera especial. Probablemente porque es más imprevisible, o sea, desde hace años había legado la sensación, y eso es así de verdad, de la gente normal, de que Chile era un país como fuera de sitio. O sea, que era un país como Europa puesta en Latinoamérica, con una problemática absolutamente distinta, con, vamos, que no obedecía a las, no sé, a los movimientos que se dan en Latinoamérica. Y de golpe, Chile sale en la palestra, se sitúa en la palestra y por problemas internos graves. Sí, efectivamente. Se decía que esto era un oasis o una isla dentro de Latinoamérica. Sí. Y que de alguna manera eso obedecía a un crecimiento económico, a un modelo económico, a una estructura constitucional e institucional del país, y que sin embargo ahora pareciera que eso no era tan así. A mí me parece que para poder, uno nunca puede explicar completamente estos fenómenos que siempre están fundados en la libertad humana, que es inefable, al final. Sí, sí, está claro eso. Pero obviamente esto no es un movimiento que tenga una sola causa, que normalmente aquí se ha dicho que es un estallido social, que ha habido una olla de depresión social y que eso estalló en este minuto, ¿no? Y eso es una visión, a mí me parece, reduccionista de ver el problema de lo que ocurre en Chile, porque hay una cuestión, a mí me parece, que es muy relevante y es la siguiente. La persona humana, cualquier ser humano, siempre quiere ir a más, quiere ir a mejor. Y en nuestro país ha ido ocurriendo que ha ido a más, efectivamente. Hace 30, 40 años acá en Chile existía una alta todavía mortalidad infantil, había un alto nivel de analfabetismo, había gente que se moría en los hospitales por falta de atención, no había agua potable en un porcentaje importante, incluso dentro de las ciudades, existían muchos pozos negros dentro de las ciudades, es decir, no había un sistema, ¿no es cierto?, de sanidad pública en ese sentido adecuado. Incluso el transporte en nuestro país, a lo largo de nuestra franja de más de 4.200 kilómetros de extensión desde Arica a Punta Arenas, era la carretera, una carretera de una sola vía. Entonces, ese tipo de situaciones en nuestro país los últimos 50 años cambió. Piensa tú, por ejemplo, hay cosas que son de orden muy pedestre, o muy niñas, pero que obedecen a cómo era nuestro país. En nuestro país el refrigerador, por ejemplo, se ponía en el living. El aparato de televisión se ponía en el living como una muestra de estatus social, y no en el lugar que correspondía. Tener algún aparato para grabadora era algo impensado en nuestro país, y eso cambió. Cambió con el gobierno militar, que abrió el mundo a Chile, y comenzó a profundizar un cambio económico-cultural grande, y que en el fondo era creer en las personas. También se incorporó una institucionalidad, como el Banco Central Autónomo, para que no se produjeran billetes y generamos la inflación descontrolada. Un tribunal constitucional que no existía en nuestro país, y que por lo tanto tenía que regular la aplicación y la constitucionalidad de las leyes. Hubo un nuevo orden constitucional. Y eso fue generando una generación de personas jóvenes, que son las que están gozando hoy día de ese bienestar, y que obviamente no está presente en todo el país, y fue produciéndose un cierto descontento al interior de la sociedad. Pero también acompañado de una cierta irresponsabilidad de las élites que no supieron leer lo que ocurría en nuestro país. No tuvieron el compromiso de las antiguas élites de Chile, eran personas cultas y que al mismo tiempo tenían un gran compromiso social. Entonces, evidentemente, cuando tú adviertes que hay muchos bienes a los cuales puedes acceder, que hay muchos bienes y servicios que te gustaría tener, y no puedes acceder a ellos, pero no porque no tengas un mínimo. Hoy día la pobreza en Chile es de un seis y tanto por ciento, es decir, todos los números del punto de vista, los baremos del punto de vista económico, del punto de vista de la cesantía, de la movilidad social, sitúan a Chile en un país que está expectante para alcanzar el desarrollo económico. Pero al mismo tiempo se ha ido produciendo, Joseph, un problema moral, cultural grave. Primero, yo lo tengo que decir, hay una ausencia de Dios en la sociedad chilena. Y esa ausencia de Dios va provocando que tú, tus deseos de poder ser más, mejorar más, pueden convertirse en unos deseos de carácter casi mesiánico, de una perfección de todo que no es posible desde un punto de vista humano. Esa es una cuestión que es muy interesante poder advertirla, de ese deseo de lo mejor, pero sin una base que tenga un sentido trascendente. Tú puedes efectivamente pensar de que el mundo mejor va a ser este el de aquí, y no un mundo trascendente. Y eso es un problema de la democracia actual y también de Chile. Y eso se fue generando, y va generando un cierto malestar. Y luego también hay otro aspecto que me parece que también es relevante, y es el hecho de que la ética o la moral que existía en Chile se fue desfondando también. Las élites chilenas, desde el punto de vista económico, político y social, han tenido una muy mala, digamos, actuación en el ámbito de lo público. ¿Y en qué sentido de lo público? Por ejemplo, nosotros tenemos hoy día a un presidente del Senado que participó en un hecho delictual, penal, porque mató a un carabinero, estando él, se dice, en estado de ebriedad, que es el presidente del Senado, y que no tuvo ninguna sanción penal. Tenemos una diputada que era miembro de una pandilla delincuente. Tenemos a un presidente de los empresarios, de un sector de los empresarios, de una familia que participó durante 11 años en una colusión. Entonces, ese tipo, y además nosotros añadimos, ¿no es cierto?, el desfondamiento del valor moral de la Iglesia Católica con todo el problema de los abusos sexuales, pero que también tiene un componente básicamente en la base de una formación más bien tendiente a una teología de la liberación encubierta. Entonces, se fueron produciendo, a mi juicio, una serie de elementos que están allí que van generando un descontento y con un partido comunista, que es un partido comunista estalinista, que tiene una vocación insurreccional, antidemocrático, y que sin embargo participa en el gobierno, digamos, participa en el parlamento, pero con un lema, el lema, con un pie en el parlamento y otro pie en la calle. Y eso que ha ido generando, ¿no es cierto?, que ese movimiento, que es casi un déjà vu, va generando también en la opinión pública un cierto malestar y descontento. Y si añadimos, en último lugar, que es otro elemento que me parece que es muy relevante tener en cuenta, que la mayoría de los medios de comunicación y los periodistas tienen una marcada y una marcada tendencia, ¿no es cierto?, a una mirada básicamente de izquierda de la sociedad. Y eso, obviamente, va... Como es la opinión pública, que son los medios de comunicación, van generando también una visión que no es del todo cierta. Vamos a ver, en hechos concretos, es verdad que hubo... Sí, una pregunta solamente. ¿Me estás hablando de Chile o de España? No, de Chile, porque en el fondo, justamente hay una cantidad de elementos que hay una coincidencia que es muy impresionante con lo que ocurre en España. Así es, sí. Y nosotros un poco... Vamos como un poco más atrasados, por decirlo así. Fíjate tú, que yo recuerdo lo que decía Alfonso Guerra, que en la medida en que ellos asumieran el poder, no es cierto, esa frase emblemática, a España no la iba a reconocer ni la madre que la parió. Sí, sí. De alguna manera, ese mismo fenómeno está ocurriendo en Chile con el Partido Comunista y el Podemos chileno, que es el Frente Amplio, que son jóvenes pijos, como dirían ustedes, que tienen una vocación revolucionaria, antidemocrática, y que justifican la violencia terrorista. Entonces, se da un caldo de cultivo que no representa necesariamente, de hecho, al chileno medio, al chileno trabajador. Si bien es cierto, hubo una especie de protesta a días pasados, en que fueron de Santiago algo, de 750 mil santiaguinos, pero claro, hay 5 millones de chilenos que están trabajando. Y la mayoría de los hechos que ocurrieron de violencia, porque son violencia terrorista, hoy día mismo, ya salió en los periódicos, que se descubrieron, cosa que ya se sabía, una serie de elementos que provocaban, no es cierto, detonaciones, aceleradores de fuego, y que además se hizo de manera coordinada los ataques al metro, que es el centro neurálgico del desarrollo y el desplazamiento de la gente en Santiago, que obedecían a probablemente una influencia extranjera, cosa que uno constata en los videos que existen de lo que dice Maduro, ¿no es cierto?, que estos aires de renovación van a llegar. De hecho, Maduro ayer mismo sale haciendo su análisis de lo que pasa en Chile y propone una nueva constitución para Chile, que es lo que hace el Partido Comunista y el Frente Amplio, un constituyente nuevo, cosa que no tiene ningún asidero, y que él propone, Maduro propone, como modelo de constitución, la constitución de su gobierno bolivariano. Y aquí se hace eco de eso el Partido Comunista y el Podemos chileno que es el Frente Amplio y que tienen una influencia en los medios de comunicación que es verdaderamente abismante. Eso es más o menos el cuadro que yo te puedo... Sí, sí, pues no es nada la huella. ...respecto de lo que pasa en Chile. No es nada la huella. No, no es porque también se ha ido produciendo, ¿no? Un problema que es bueno decirlo. Si bien nuestros estándares económicos son muy interesantes y buenos, también ha habido una especie de concentración monopólica de los bienes y servicios. Y eso ha ido generando, ¿no es cierto?, también que el modelo económico chileno que está fundado en la libertad por pocas personas que se va concentrando el poder económico, al final lo que va generando, ¿no es cierto?, es que la libertad que se supone que uno tiene para emprender, eso se va poniendo en sordina, entre paréntesis, y en un sentido estricto pudiera al final, como de hecho está ocurriendo, que no se puede ejercer. Y que hay mucha gente, nosotros sabemos donde el dinero, ¿no es cierto?, Daniel Ode Marx ya lo dijo, es un problema grave cuando se concentra en muy pocas personas y finalmente la libertad que podía acceder uno a través de bienes y servicios puede terminar en una tiranía, digamos, que es un Estado al revés. Los bienes no están en el Estado como en el socialismo, sino que puede convertirse en un estatalismo privado, por así decirlo, ¿no? una democracia que está centrada en algunos pocos, en los bienes en muy pocos, y eso evidentemente implica que los ciudadanos que necesitan ¿no es cierto?, emprender, el libre emprendimiento, no se ve. Y finalmente, me parece a mí que hay unos aspectos de la sociedad que se han ido perdiendo y que han ido impidiendo, por así decir, anclar la vida política en la persona y en la comunidad. Y que son muy obvias en nuestro país. No hace muchos años se aprobó la ley de divorcio. Se aprobó la ley de divorcio, finalmente tú, con la anuencia de incluso obispos católicos. Con el Partido Demócrata Cristiano que fue el que lo promovió. Y uno dice, a ver, o sea, un partido democracia no puede hacer eso. La ley de divorcio que se aprobó el año pasado en Chile, con tres causales, que en el fondo es un maquillaje, un aborto abierto, también fue votado por gente de la democracia cristiana. Y uno dice, como una persona que se supone, ¿no es cierto?, defiendo los principios cristianos, no necesariamente tiene que ser católico, pero que son los fundamentos de nuestra civilización, atentas contra el bien primario que es el fundamento de todo derecho que es la vida, y sin embargo se hace ahí. Ahí tienes dos elementos que son muy interesantes para poder ir adjudiciendo que hay un socavamiento moral, cultural de la sociedad. Y que de alguna manera eso ha ido generando, ¿no es cierto?, al final que la democracia que puede convertirse en una especie de fetiche y con un deseo de que la sociedad perfecta la vas a alcanzar aquí, la intolerancia viene inmediatamente con una visión, ¿no es cierto?, violenta, terrorista, que además está acompañada, ¿no es cierto?, de esos deseos de la persona, y finalmente podemos terminar algo así. Y por último también tenemos un gobierno que claramente no está por el orden público. Hoy día mismo un cambio de gabinete que fue un puro maquillaje de todo. Y al final lo que es son como los padres que han renunciado a la educación de sus hijos por una falta, ¿no es cierto?, de firmeza y autoridad, que no es autoritarismo, es la autoridad ejercida para que impere el orden público y que se pueda ejercer la libertad humana. Entonces tenemos ahí un elemento del soclamamiento moral cultural, el tema del divorcio y el aborto, que son cuestiones nucleares para el mantenimiento de la sociedad libre. Tenemos también una educación que se ha ido estatalizando, por lo tanto también la libertad de los padres y la educación de sus hijos hoy día también están entre dichos. Tenemos un Estado de Derecho en la Araucanía que es como una especie de otro Estado, un Estado dentro del Estado, ahí no entra ningún tipo de servicio público chileno y eso está amparado por la izquierda y por la FARC colombiana, eso ya está acreditado, es decir, que tenemos que es una especie de indigenismo así, político, que es la defensa de los pueblos originarios, pero en clave política marxista en un sentido estricto. Entonces, todos estos elementos evidentemente van generando un clima y que pueden tener un brote como lo hubo ahora de un estallido teóricamente social, pero que tuvo un origen básicamente terrorista, porque eso ya está acreditado hoy día. ¿Y entonces cómo se revierte todo eso? Porque son demasiadas piezas, ¿eh? Son demasiadas piezas. A mí me parece que hay una... Primero, a mí me parece que hay el convencimiento de que tienen que existir ahora nuevos actores en la vida política y la vida social-cultural. Aquí hay ativos muy buenos de la sociedad civil. Hay muchas organizaciones que están haciendo un aporte relevante al país, pero que no tienen resonancia en la vida nacional, y sin embargo son los que alguna vez están sosteniendo las bases morales y culturales de Chile. Y hay muchas personas en el mundo también privado que están haciendo una labor que es encomiado desde el punto de vista social y económico que tampoco tienen voz. Entonces, a mí me parece que en el fondo lo que hoy día debería ocurrir es que ese tipo de personas que además son prohombres y mujeres respetables que no están en la vida política propiamente tal, en el político partista porque están en la vida política en un sentido social deberían tener una mayor visibilidad. Y en segundo lugar, obviamente la situación en la cual está habiendo Chile que se perdió la oportunidad con el presidente de llamar ahora a un nuevo gabinete en que básicamente hizo un enroque y un maquillaje y se perdió una oportunidad maravillosa de poder enmendar el rumbo. Y por último también a mí me parece que no hay una decidida protesta incluso incluso del punto jurídico porque la constitución lo contempla de poder destituir a varios de los jóvenes adolescentes viejos también estos adolescentes viejos que yo le llamo que tienen ideas viejas para siendo jóvenes que han atentado contra el orden institucional de Chile en las últimas protestas o sea han llamado a la desobediencia civil cosa que es absurda porque el orden institucional de Chile no amerita hacer la insurrección de esta naturaleza entonces desde esa perspectiva la democracia por así decir también tiene que cuidarse y protegerse de aquellos que estando dentro de ella la quieren destruir creo que por ahí va y finalmente también me parece que estás pidiendo milagros no porque en el fondo Chile hay sensatez hay sensatez hay gente que puede incluir y también está el poder judicial el poder judicial está capturado por la izquierda piensa tú que el juez Garzón escribió una carta al presidente Piñera dando una clase de democracia y de derechos humanos cuando nosotros sabemos que él fue sacado de allí del poder judicial por prevaricación y es un hombre que es decididamente de izquierda entonces ese tipo de fenómenos en Chile se han dejado pasar y no se le ha puesto el punto sobre la guía a personas que tienen una vocación básicamente totalitaria como el juez Garzón que viene a darnos lecciones de democracia y derechos humanos cuando él no ha sido capaz en su propio país de poder ejercer la justicia desde un punto de vista ordenado al bien común y no con una óptica puramente ideológica que es lo que lo que ha hecho y eso está acreditado no voy a meter en la política española pero que si te sirve el dato también también intenta dar elecciones aquí o sea no solamente se va a Chile sino que pasa por Argentina incluso hay quien dice que en Argentina hace más cosas que dar elecciones pero cuando vuelve a España también intenta dar elecciones intenta montar un partido político para que todos mejoremos y la izquierda le llama ex juez Garzón sin matizar porque no es juez porque no es juez porque se echaron de la carrera política de la carrera judicial así de simple así de simple pero eso les da es un poco igual o sea al revés eso es casi como elevar una una medalla por haber sido un hombre muy del pueblo y de porque en el fondo le echaron él dice que le echaron por perseguir al franquismo no tiene nada que ver le echaron por unas escuchas de un abogado etcétera o sea nada pero da igual como era se dedicaba a eso él se dedicó media vida a perseguir a Pinochet y media vida a perseguir al franquismo ¿no? pues nada claro y hay fíjate hay otro elemento que también es interesante tener en cuenta aquí después de hay gente dice que se vuelva la democracia y se recupera la democracia y que esto es bueno que tus oyentes lo sepan en 1980 se aprobó una constitución por plebiscito que estuvo durante más de 7 años elaborándose en la cual hubo dos expresidentes de la república que participaron digamos en la redacción de esta nueva constitución y que hubo mucha gente de diferentes sensibilidades políticas como se dice hoy día pero y todos juristas de renombre que no solamente compartían todo y participaron en esa nueva constitución esa constitución se plebiscitó y se aprobó y en esa constitución estaba establecido un itinerario constitucional del gobierno militar que en el año 1988 se iba a hacer un plebiscito y en ese plebiscito se iba a aprobar si el gobierno militar iba a poner una una iba a poner digamos como nombre a alguien para que pudiera continuar en el poder por una elección libre hasta el año 1990 si eso no ocurría se iba a elecciones libres en el año 1989 ¿no es cierto? con partidos políticos que iban a aparecer en escena y por lo tanto una elección democrática bueno eso ocurrió hubo una elección democrática el presidente Dinochet le entrega el poder le entrega el poder y la banda presidencial a Patricio Elwood de manera pacífica y el itinerario constitucional e institucional se cumple no es que aquí la izquierda haya dicho nosotros recuperamos la democracia lo que hubo fue un itinerario concreto escrito y cumplido y eso es algo que no ocurrió en ningún país y hoy día estamos nuevamente en una situación compleja porque los políticos no han hecho su labor en orden del riesgo común básicamente los políticos de izquierda y te voy a decir algo que yo creo que en general nunca se ha señalado pero que me parece a mí que es la causa de la división que existe en Chile en Chile hubo una guerra civil en el año 91 y la forma en que eso se pacificó como en todas las situaciones fratricidas de los países fue utilizando una ley de amnistía hubo una ley de amnistía hubo un nuevo gobierno en el cual estaban los hermanos que se habían agarrado a balazo en este país en Chile ocurrió un seminómeno grave en el año 1990 cuando Patricio asume el poder democráticamente elegido utiliza frente a la corte suprema de que la ley de amnistía que se había declarado de la que han usufructuado y hecho uso legítimo legal la mayoría de los terroristas que estuvieron en el país no se aplicará a los militares y hoy día en Chile existe una doble un doble código penal fíjate tú uno para los militares que es antiguo y uno nuevo que es el nuevo código penal para los civiles y no estamos hablando del código penal militar sino que el código penal civil antiguo se aplica pero no se respeta la ley de amnistía y dicho por los propios jueces que se utilizan fricciones jurídicas para condenar a esos militares que desde luego algunos cometieron atropellos graves pero hay gente que está en la cárcel hoy día con 90 años hay una persona que se suicidó que no tenía ningún tipo objetivamente de participación en nada y se ha suicidado y ¿qué ha ocurrido? que en el fondo ese odio esa esa disputa que se lleva a los corazones de muchos chilenos fue producto de una insensatez desde el punto de vista jurídico de no respetar lo que es el Estado de Derecho en este caso la ley de amnistía y eso todavía nos tiene en una lucha que es absurda o sea uno no puede a las generaciones a las nuevas generaciones mantenerlas en una situación de esa naturaleza porque la vida sigue y mis propios temores mis odios mis defectos y todas estas cosas que uno puede tener como ciudadano yo no se las puedo traspasar en este caso a mis hijos porque es una insensatez y eso ha ocurrido en Chile y no se ha podido hacer y luego además se legalizó el partido comunista que no estaba legalizado y al legalizar el partido comunista ¿no es cierto? lo que ocurrió fue abrirle una brecha a los que no creen en la democracia pero utilizar la democracia para poder destruirla y hay fenómenos que se han ido incubando durante mucho tiempo y no ha habido la 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 firmeza de poder pararlo y finalmente yo tendría que decirte la izquierda y la centro izquierda gobernó durante 24 años en Chile y está echándole la culpa a un gobierno que lleva dos años de todos los males sociales entonces nuevamente vemos que la izquierda efectivamente como no cree en la libertad por lo tanto no cree en la responsabilidad no cree en la democracia porque ahora se les ha dado les ha dado digamos la tupidez que hay que hacer una nueva asamblea constituyente y sacar al presidente Piñera al poder uno dice esto básicamente una especie de pesadilla psicodélica extraña pero sin embargo ellos se lo creen pero es que además estáis muy más rodeados últimamente porque porque es que o sea en fin ahora es argentina pero es que está ahora mismo hecho unos zorros venezuela nicaragua perú ecuador bolivia honduras bueno en fin yo no sé exactamente qué queda bueno méxico méxico tiene méxico tiene mucha historia ha habido elecciones en colombia hace nada municipales y ha habido unos vuelcos que no dan nada son tremendas bueno pues ya me explicarás tú a mí y argentina ni te cuento que parece que la tenéis como muy cerca entonces madre mía sí sí claro lo que ocurre en el fondo a mí me parece que en definitiva esta visión populista esta visión del mundo perfecto pero sintió esta perfección que al final termina en tiranía totalitaria es jugar con la gente pero teniendo en cuenta lo siguiente en Chile la educación durante los 24 años de los gobiernos de la concertación de izquierda y centro izquierda fue a menos fue a menos yo estudié en la escuela pública en una época en que había una alta nivel de exigencia y se seleccionaba a los alumnos y los alumnos iban o hacia la universidad o hacia el ámbito de lo técnico lo técnico en el ámbito en el ámbito contable y eso se acabó en Chile entonces se pensó de que todos podían llegar a ser gerentes de empresas grandes profesionales ¿no es cierto? pero con un tipo de educación que era cada vez peor y además ideologizada todos iguales en la ignorancia todos iguales en la ignorancia exactamente y eso es lo que le conviene efectivamente a la izquierda no generar expectativas sobre ninguna base digamos desde el punto de vista de la educación moral de la persona pero es que eso te lo cargas la educación te la cargas en pocos años y para restablecer la tarda es un voto sí nos tenemos que ir porque nos hemos pasado de tiempo exactamente hemos cubierto el tiempo y un poco más pero ha sido interesantísimo y creo que te intentaré pilar otro día porque al paso que vamos desde Chile me tendrás que explicar cómo ves alrededor porque ya lo de Venezuela lo de Colombia ni te cuento eso ya es para ponerse hasta nerviosos y Bolivia y Bolivia ya se da por enterrada en el sentido bolivariano nunca mejor dicho Bolivariano efectivamente digamos Bolivia ya ha caído pero en las piezas de dominó hay unas cuantas que se están tambaleando mucho y son muchas efectivamente son muchas pues Juan Carlos muchas gracias te dejo descansar y aquí muy tarde encantado de saludar muy amable ya iremos hablando un abrazo muy fuerte un abrazo muchas gracias igualmente gracias